¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Yo estoy aquí porque estoy viajando al espacio desde mi cohete. En este tutorial Viaja al espacio en 360 grados vamos a poder hacer una animación así La realidad virtual se basa en inmersión, interactividad y sensaciones. Es por eso que este tutorial está dedicado a niños y niñas mayores de 10 años. Yo me llamo Harumi B. Soy diseñadora con una especialidad en diseño multimedia y creación de contenidos digitales. Durante muchos años me he dedicado a generar contenidos para niños en televisión, series, películas y en esta ocasión traigo a ti este tutorial de realidad virtual. Para ello necesitamos unos lentes de realidad virtual, aplicaciones y un dispositivo móvil como celulares o tabletas. También involucra tener unos lentes especiales como estos que tengo aquí, que nos permiten poder ver contenidos hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, me puedo ir girando... Pero no te preocupes, si no cuentas con unos lentes de realidad virtual, aún así puedes hacer tu animación y compartirla en redes sociales como Facebook, Instagram y YouTube. Vamos a viajar a la luna. ¿Tú sabías que nos encontramos a una distancia de 384 mil 400 kilómetros? La luna es el único satélite natural de la tierra y no sólo eso, es el único que ha pisado el ser humano. En la luna no hay oxígeno como aquí en la tierra, por eso los astronautas tienen que usar estos cascos especiales y trajes especiales donde pueden tener oxígeno y una cierta presión atmosférica. La realidad virtual te sumerge en un entorno generado por computadora que simula diferentes escenarios. Veamos algunos ejemplos. Hoy en día desde tu casa puedes tener un dispositivo como este de realidad virtual con contenidos generados en YouTube o en distintas redes sociales puedes estar o viajar a diferentes espacios donde tú seas el protagonista. ¿Has visto las películas de superhéroes? ¿Cómo graban a los actores? ¿Los graban en pantallas verdes y luego les ponen en el fondo? Yo estoy aquí en un estudio de pantalla verde, a verdad no estaba en el espacio. Y tú desde tu casa puedes aprender a hacer tu propio set, parece magia pero no lo es. Yo ahorita voy a desaparecer con mi tela verde mágica. ¡Ya estoy de vuelta! Las aplicaciones gratis que tienes que descargar desde tu celular son Chromavit y la aplicación VR Player Virtual Reality Dos cartulinas verdes o una tela verde de dos metros. Coloca las dos cartulinas verdes en una pared. Tú tienes que caber de la cintura para arriba o del pecho hacia arriba. La siguiente herramienta que vamos a utilizar es este dibujo de un astronauta con su casco. Lo más importante es que sea del tamaño de tu cabeza. Vamos a cortar alrededor y el centro del casco. Toma papel, pinturas, plumones o lo que tengas en tu casa y empiece a generar una galaxia. También puedes descargar una imagen de internet que esté muy muy alargada para que sea el fondo de nuestra animación. La siguiente cosa que vamos a utilizar es un celular. Abre la app Chromavit, selecciona el color verde y a continuación selecciona el fondo de la galaxia ya previamente descargado en tu teléfono. Pídele a alguien que te ayude y comienza a grabar haciendo un movimiento muy suave del celular. Cada que giramos el celular, este va a ir tomando fotografías en secuencias que cuando la junten van a ser una imagen panorámica como este ejemplo. Colócate detrás del casco de astronauta, donde solo se vea tu cara, que te graben haciendo una cara como si estuvieras en el espacio. Toma ese video y cámbiale al fondo por el que hayas dibujado o descarga una imagen de internet que sea muy alargada. Ahora que tienes tu video, tenemos dos maneras para poderlo compartir en 360 grados. Asegúrate que el video se haya guardado en tu celular y abre la aplicación VR Player Virtual Reality. Ve a cámara, selecciona tu video guardado y verás como la aplicación divide tu video en dos. Uno para el ojo derecho y uno para el ojo izquierdo. Ponte tus lentes, calibra tu video y listo. Ya puedes ver tu animación. La segunda manera es compartiendo tu video en YouTube en la versión de 360 grados. Si no tienes lentes o quieres compartir tus videos en redes sociales, crea gratis una cuenta de YouTube. Aprieta en el icono Subir Video. Ponle un nombre divertido como Viaja al espacio en 360 grados con David. Pon la opción de si es contenido para niños y públicalo como un estreno. Me voy a poner mis lentes y voy a poder ver mi animación ya subida en YouTube. Compártelas en redes sociales y YouTube para que las podamos ver en nuestros lentes de realidad virtual. ¡Hasta la vista! ¡Nos vemos por aquí! Gobierno de México